Enfoquémonos en la creciente confrontación entre Estados Unidos y China, retomando las palabras de analistas y comunicadores que han acompañado a Trump antes y después de su triunfo electoral. Stephen Bannon, Estados Unidos y la decisión de enfrentar a China. El periodista e investigador Raúl Civechi analiza la entrevista realizada por el periódico Asia Times a Stephen Bannon, ex asesor de Trump, en la campaña que lo envió a la presidencia de los Estados Unidos. Sus razonamientos desnudan el intenso y riesgoso litigio que enfrenta a las principales potencias del mundo actual. Buenos días o buenas tardes o buenas noches. En este momento quisiera comentar brevemente una entrevista que se realizó en el periódico Asia Times a Steve Bannon. Como ustedes saben, Steve Bannon fue el gran estratega norteamericano, empresario, que llevó a Trump a la presidencia, que diseñó la estrategia de Trump. Esta entrevista se la hace David Goldman, que es director adjunto de este periódico de Asia Times, con sede en Hong Kong, y uno de los periódicos más notables por sus análisis desde la mirada asiática. Bannon, como dije, agarró la campaña electoral de Trump, la anterior, y planteó otra vez América Primera. Y ahora, que no está como asesor de campaña, plantea que va a ganar Trump porque Joe Biden no tiene una estrategia, y él sostiene que el núcleo de la elección hoy en Estados Unidos es el tema China. En vez de ser Medio Oriente, Israel y toda esa región que hasta ahora era el centro del mundo para Estados Unidos, enfoca en China. Y miren lo que dice Bannon de China. El gobierno de China es un grupo de mafiosos. Pienso que el Partido Comunista Chino es completamente ilegítimo. Pienso que son un grupo de gángsters, de delincuentes. Creo que lo que le han hecho al pueblo chino es horrible. Y esto es interesante porque Bannon hace un corte en la historia, como si el Partido Comunista Chino hubiera triunfado e impuesto un régimen autoritario, como efectivamente lo es, en una historia de democracias. Cuando la historia de China es una historia de dominación, de imperialismo, de colonialismo, China entre 1860 y 2030, o sea, en menos de un siglo, sufrió tres invasiones devastadoras. Las dos guerras del opio, a manos de Inglaterra y de Francia, y en el siglo XX ya la invasión japonesa, que se cobró nada menos que 35 millones de vidas. De eso no habla Bannon y enfoca todo en China como si fuera el gran problema de este periodo. Y él agrega, ¿no? Dice, habla de los horrores que gobiernan China y dice, deben ser confrontados en todos los niveles por todos los gobiernos. Y hace una lista de esos gobiernos que son Australia, Taiwán, Japón, Corea del Sur, India. Ahora hay una fuerte alianza entre India y Estados Unidos y Australia para controlar, para bloquear a China, Singapur y hasta Vietnam. Esto merece un pequeño comentario porque, en efecto, Vietnam tiene un conflicto con China, pero el objetivo de China, que es abrirse paso en el mar del sur de China, en el mar de China meridional, choca con las reivindicaciones también legítimas de aguas territoriales de parte de Vietnam. Entonces ahí hay un conflicto. Vietnam tiene una alianza con Filipinas y hoy está bastante más cerca de Estados Unidos que de China. Si ustedes observaran el mapa, verán que China tiene desde Japón hasta Taiwán un collar de islas que pueden bloquear la entrada y la salida de mercancías. La más importante es el petróleo, los hidrocarburos, de los cuales China depende. Por eso China ha hecho un oleoducto con Rusia para no verse estrangulada su suministro de petróleo por vía marítima. Hay un estrecho, el estrecho de Malaca, que está en una zona al sur, es un estrecho muy fino y de 100 kilómetros que puede ser fácilmente bloqueado. Parte de la estrategia imperial es bloquear el comercio de China y el suministro de hidrocarburos y la estrategia de China es impedirlo, lógicamente. China ha creado un montón de islas artificiales, o sea, atolones que las convierte en islas, rellenándolas de arena, y envases militares con una gran cantidad de armamento, de aterrizaje, aviones, etcétera, como submarinos fijos, portaaviones fijos. Y en este momento Estados Unidos está haciendo maniobras en esa zona con tres portaaviones. Cada portaaviones lleva decenas de barcos y submarinos de apoyo, de suministro, de defensa. Entonces son 50, 60 barcos que están maniobrando muy cerca de China, como mandándole un mensaje a China y a sus aliados de que esto no puede ser, de que China tiene que ser contenida de esa manera. Y en la parte final de la entrevista, Bannon plantea que China es, comillas, el trabajo inacabado del siglo XX. Como ustedes saben, en el siglo XX, Estados Unidos se dedicó a contener y a atacar a la Unión Soviética y al mundo socialista. Entonces eso no está acabado porque China ya no es un aliado de Estados Unidos, sino un país independiente que no quiere volver a ser invadido. Y termina diciendo, Trump es el único presidente en la historia de Estados Unidos que se ha enfrentado al Partido Comunista Chilo y en este momento hay que aumentar ese enfrentamiento. Y en el colmo ya del cinismo, termina planteando que Hong Kong, Hong Kong donde hay manifestaciones, donde China no va a admitir la independencia de Hong Kong, porque además el grueso de las inversiones y del comercio de China se hace a través de Hong Kong. Hong Kong es Austria en 1938. ¿Qué pasó en Austria en 1938? Bueno, fue la invasión nazi de Austria y fue lo que convenció a los aliados de que tenían que, iban a ir a una guerra segura con los nazis. Quiero decir que Bannon tiene una estrategia, Estados Unidos tiene una estrategia que es ir a la guerra con China, por ahora es una guerra tecnológica y comercial, pero están todas las fichas puestas sobre la mesa para que sea también una guerra caliente, una guerra militar. ¿Y por qué esto es importante? Porque el imperio y las élites del mundo tienen una estrategia. Y entonces termino diciendo, nosotros, los de abajo, los sectores populares, las izquierdas, ¿tenemos una estrategia? Yo creo que no. Y esto es materia para una futura reflexión y una futura columna en este informativo de Desde Abajo. Muchas gracias.